10 de mayo de 1940, Segunda Guerra Mundial, Países Bajos. La Alemania nazi invade Holanda y las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, utilizan paracaidistas en la captura de puntos tácticos y para ayudar en el avance de las tropas terrestres por todo el país. La invasión va acompañada de un intenso bombardeo aéreo de Rotterdam. Culmina el 14 de mayo con la destrucción de todo su centro histórico. Como los alemanes amenazan con bombardear del mismo modo la ciudad de Utrecht, las fuerzas holandesas se rinden un día después. Poco después, los nazis comienzan a ocupar todo el país y aprueban nuevas leyes antijudías destinadas a excluir a esta comunidad de la sociedad y restringir sus medios de vida. En julio de 1942 comienzan las deportaciones sistemáticas de judíos holandeses a campos de exterminio. Muchos se esconden, pero la posibilidad de que sobrevivan se ve reducida por la presencia de cazadores de judíos, tentados por la promesa de recompensas monetarias. Están dirigidos por un sádico policía holandés que trabaja para la agencia de inteligencia nazi, el SD. Su nombre es Peter Schaap. Peter Schaap nació el 18 de junio de 1902 en Sandburg, Países Bajos. En 1926, a la edad de 24 años, se convirtió en oficial de policía en Ámsterdam y ascendió al rango de sargento detective. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania en enero de 1933. El régimen nacional socialista comenzó rápidamente a aplicar políticas raciales y sociales radicales que restringían los derechos civiles y humanos de los judíos que, según el censo del 16 de junio de 1933, representaban menos del 0,8% de la población total de 67 millones. Durante los seis primeros años del gobierno de Hitler, los judíos alemanes sintieron los efectos de una legislación que los transformó de ciudadanos en parias. A principios de 1939, solo alrededor del 16% de los judíos que mantenían a sus familias tenían un empleo estable de cualquier tipo. Mientras que en enero de 1933 vivían en Alemania unos 522.000 judíos, según la definición religiosa, aproximadamente 304.000 de ellos emigraron durante los seis primeros años de la dictadura nazi. Un total de 15.000 huyeron a los Países Bajos. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Holanda. Poco después, se instauró una administración civil bajo los auspicios de las SS y Arthur Seysinckwart fue nombrado comisario del Reich en los Países Bajos. Entre sus primeras medidas, figuraban una serie de leyes que discriminaban económicamente a los judíos. Durante 1940, las autoridades de ocupación alemanas prohibieron a los judíos el acceso a la función pública y les exigieron que registraran los activos de sus empresas comerciales. En enero de 1941, las autoridades alemanas impusieron la obligatoriedad a todos los hebreos de registrarse como tales. El régimen bávaro alegó que el requisito de que todos los judíos se registraran era por su propia seguridad, pero la verdad era que facilitaba sus futuras deportaciones, ya que así los nazis podían localizarlos fácilmente. En total se registraron 159.806 personas, incluidas 19.561, nacidas de matrimonios mixtos. La cifra total incluía a unos 25.000 refugiados judíos del Reich alemán. En febrero de 1941 se creó un consejo judío. Las normas que obligaban a los judíos a llevar una estrella de David amarilla en la ropa como medio de identificación se anunciaron en los Países Bajos el 29 de abril de 1942. Los que eran sorprendidos sin el distintivo después del 5 de mayo, cuando entraron en vigor, eran arrestados y detenidos durante un periodo de seis semanas para servir en Mauthausen. En los Países Bajos, todo el mundo sabía que esto se trataba de una sentencia de muerte. Las deportaciones de judíos de los Países Bajos comenzaron en julio de 1942. Los transportes salían regularmente de los campos de tránsito de Westerbork y Fucht. El último tren salió de Westerbork hacia Auschwitz el 3 de septiembre de 1944. Durante estos dos años, los alemanes y sus colaboradores holandeses deportaron a unos 107.000 judíos, la mayoría a Auschwitz y Sobibor, donde fueron asesinados. Solo sobrevivieron 5.200. Además, existen registros que señalan que entre 25.000 y 30.000 judíos se escondieron, ayudados por la resistencia holandesa. En 1943, Peter Schaap pasó a formar parte de la Oficina de Asuntos Judíos de la Policía de Ámsterdam, que detenía e interrogaba a los hebreos escondidos. El departamento estaba bajo la dirección del SD, un servicio de inteligencia del partido nazi. En su puesto, Schaap, que pronto adquirió fama de perseguidor fanático de los judíos holandeses, fue corresponsable de la detención de 10.000 judíos, que posteriormente fueron deportados a los campos de concentración del este. Sin embargo, algunos de ellos no fueron transportados, ya que no sobrevivieron a sus sádicos métodos de interrogatorio. A menudo golpeaba y azotaba a sus víctimas o les arrancaba las uñas. A algunos de los judíos capturados también se les dio a elegir entre ir al este o colaborar con los nazis. El procedimiento era el siguiente. Las llamadas V-Women o V-Mem, que eran colaboradores que trabajaban en secreto como una especie de agentes provocadores para los alemanes, en este caso, el SD, se ponían en contacto con las víctimas previstas, se ganaban su confianza y extraían toda la información posible. Posteriormente, Schaap era informado y realizaba las detenciones. Las personas que se escondían eran castigadas o extorsionadas. Mientras actuaban conforme al mandato nazi, estos agentes V no tenían que temer la deportación. No debían portar una estrella amarilla y además recibían buenas recompensas monetarias. Al principio, Schaap utilizaba fuertes amenazas, pero pronto consiguió manipularlos para que hicieran su trabajo con entusiasmo. A los que no cumplían lo suficiente, los amenazaba de nuevo con llevarlos al campo nazi. El agente judío más famoso de Schaap fue Hans van Dijk, quien, junto con sus cómplices, traicionó a 145 personas, 107 judíos, y 38 holandeses no judíos, en el periodo comprendido entre mayo de 1943 y agosto de 1944. Solo una pequeña parte de estas personas sobrevivió a los campos de concentración. Sin embargo, pudo haber sido responsable de la muerte de hasta 700 personas. Traicionó a cualquiera que se interpusiera en su camino, amigos, su propio hermano, la mujer de este y sus tres hijos, así como a la familia de su novia estable. Otra de sus agentes era Jeanne Balkenburg, que trabajaba en Ámsterdam como prostituta y madame de burdeles. Como antiguo detective de la policía de Ámsterdam, con muchos contactos en los bajos fondos, Schaap la conocía bien. No era judía, pero había estado casada con un judío durante un tiempo, y luego había mantenido una relación con un vendedor judío del mercado. Por tanto, tenía buenos contactos en los círculos hebreos y los ayudaba con documentos de identidad falsos y ocultando direcciones. Sin embargo, fue capturada por los nazis y luego pasó a ser agente de Schaap, que la utilizó para cazar a los que, hasta entonces, habían sido sus amigos. Traicionó a unas 50 personas. Durante las redadas, Schaap se apropiaba de dinero y objetos de valor de los judíos. Durante una de esas batidas, se le vio guardarse en el bolsillo una caja de joyas y un maletín con cubiertos de plata. Los objetos de valor, valorados en unos 10.000 florines, pertenecían a un judío llamado Martin Cohen, que acabó en el campo de tránsito de Westerbork y fue deportado a Auschwitz. Allí murió finalmente el 6 de septiembre de 1944. En otra ocasión, detuvo a Fritz Stiebe, un judío que antes de la guerra se había ganado la vida como representante de ventas. En 1942 se escondió, pero fue traicionado y el 2 de mayo de 1943 fue detenido por Schaap en su escondite de Amsterdam. Cuando su amigo y colega Moses Feleman le visitó, también fue detenido. Stiebe murió en Sobibor el 14 de mayo de 1943 y Moses Feleman, asesinado en el mismo campo de exterminio, solo una semana después. Aunque Schaap estaba casado, tuvo varias aventuras y no tuvo ningún problema en mantener relaciones sexuales con colaboradores judíos, lo que según la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, se castigaba con penas severas, depresión o incluso la muerte. Sin embargo, en aquella época era una práctica común que los miembros holandeses y alemanes del SD de la Oficina de Asuntos Judíos tuvieran aventuras con mujeres hebreas. En 1944, junto con su jefe Abraham Kapper y otras ocho personas, Schaap fue enviado a una comisaría alemana en Groningen para reforzar el equipo de la policía local. Su experiencia con los métodos de investigación adquirida en Ámsterdam y el hecho de que no fueran conocidos en Groningen les permitió infiltrarse fácilmente entre la población para realizar allí numerosas detenciones. En el proceso, Schaap se ganó una reputación de interrogador y verdugo cada vez más cruel. A menudo, durante los interrogatorios en su despacho, Kapper hacía las preguntas con calma y Schaap se colocaba detrás del detenido, jugueteando con un látigo. Cuando el acercamiento amistoso, no funcionaba. Kapper abandonaba la sala y Schaap comenzaba con las palizas. Aunque capturó a muchos menos judíos que en Ámsterdam, eso tuvo poco o nada que ver con su eficacia. La razón fue que la mayoría de los judíos de Groningen ya habían sido detenidos y deportados a mediados de 1944. Uno de los colaboradores más destacados de Schaap fue Leopold David de Jong, que vivía en Hempstede y estaba casado con una alemana no judía. Era judío, pero la condición de matrimonio mixto le daba cierta protección contra la deportación. Durante un control de Schaap se hizo pasar por medio judío, pero este descubrió rápidamente que no era cierto. Entonces presionó fuertemente a de Jong, que sucumbió. Se puso a trabajar entonces para él. Con ello traicionó a unos 50 judíos, incluido su hermano. Con el tiempo, de Jong empezó a temer que le descubrieran como cómplice del SD y aconsejado por Schaap se dejó llevar voluntariamente al campo de tránsito de Westerbork. Allí también pasó información incriminatoria sobre otros judíos a los dirigentes nazis locales y a Schaap. Como resultado, recibió todo tipo de privilegios en Westerbork, como que se le permitiera ir de permiso a Groningen. Allí, en una ocasión, de Jong, consciente del hecho de que su papel como traidor pronto tendría consecuencias negativas en su contra, pidió a Schaap que organizara su traslado a Suiza. Eso sí, totalmente solo. No quería llevarse a su mujer porque le estaba engañando. Después de que le dijeran que un vuelo a Suiza no funcionaría, de Jong reveló a Schaap que tenía un plan para matar a su mujer. Schaap, que se acostaba con su mujer, se aseguró de que de Jong fuera detenido y cuando éste intentó escapar, le asesinó de dos disparos en la cabeza. Como algunos ciudadanos holandeses no soportaban ver lo que le ocurría a su país y a su pueblo y se resistían a la ocupación, se unieron a la resistencia. El contraespionaje, el sabotaje doméstico y las redes de comunicación de esta resistencia ayudaron a proporcionar un apoyo clave a las fuerzas aliadas durante la liberación de Holanda. Los miembros de las fuerzas de insurgencia, si eran descubiertos, eran condenados inmediatamente a muerte. Schaap fue quien torturó a los miembros de la resistencia capturados y el que dio el sí para disparar en las ejecuciones de estas personas. El 10 de abril de 1945, Schaap fusiló y mató personalmente a 10 miembros de la resistencia holandesa de Bakkebem después de haberlos torturado primero. Según Pieter, aunque su superior le había ordenado que les mandara tumbarse en una fosa acabada por ellos mismos donde iban a ser asesinados con granadas de mano, esto le pareció inhumano y en su lugar les disparó. En los Países Bajos entre 25.000 y 30.000 judíos se escondieron durante la guerra. Dos tercios de ellos lograron sobrevivir. Los alemanes rindieron oficialmente todas sus tropas en los Países Bajos el 5 de mayo de 1945, tres días antes de la capitulación general de Alemania. Durante su vuelo en abril de 1945, Schab llevaba una bolsa llena de objetos de valor pertenecientes a sus víctimas. Lo que no cabía en la bolsa se lo había dado a su mujer y a su hijastra para que lo guardaran. Después de la guerra, numerosos testigos, tanto víctimas como antiguos colegas, confirmaron que robar, extorsionar y saquear formaban parte del comportamiento habitual de Schab. Mientras que su esposa María Hendrika fue acusada después de la guerra por quitarle a las víctimas los bienes robados, el propio Pieter fue capturado, juzgado y condenado a muerte por los crímenes que había cometido durante la guerra. En un intento desesperado por salvar su vida, Pieter Schab, que durante su reinado de terror no tuvo piedad con sus víctimas, hizo un llamamiento a la clemencia. Sin embargo, su petición fue rechazada. Tenía 47 años cuando fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 29 de junio de 1949 en Groningen. Recibió el castigo junto a su antiguo jefe Abraham Kapper. Nos derramaron lágrimas por Pieter Schab. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video